¡Suscríbete al motor de la máquina de la pasión! He salvado este motor de la máquina de la pasión antes de que se haya reemplazado con una nueva. Repairar la máquina de la pasión era demasiado caro y con 8 años de servicio decidimos obtener una nueva. Aparte de la gran motor, también tomé un pequeño motor de la pasión. Este tiene una forma de forma diferente y fue muy difícil de tomar aparte. Necesito una estructura de smoke para el workshop, así que transformaré este motor en eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I will need some parts to connect the plastic tube to the motor, as they have different measures. To draw it, I will use Fusion 360. Es gratis y me permite exportar 3D modelos listos para printar. Esa es la semana, estoy en el estudio de Thetoplasmas, todo está muy quieto, los setes están abiertos, normalmente la gente aquí está animando, construyendo y haciendo muchas cosas, pero estoy aquí para instalar el extractor y quiero mostrarles el set principal que estamos trabajando ahora, y esto es todo, podrás recordar esta máquina. Y la cámara está ahí, y ahora estamos grabando un close-up, voy a mostrarles la púpeta en este big set, con otros púpetes, las máquinas, las máquinas, las máquinas, las máquinas, las máquinas, las máquinas y los automáticos, los comeños, las máquinas y las máquinas, las máquinas Vamos instalar las peelingas la parte aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá para soldar! ¡Vamos a probar si funciona! ¡Gracias! 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 This is the small but important improvement I needed here in the workshop for a long time to stop breathing all the smokes from the soldering. Till now I've been using this most and I will keep using this one but at least some of the smokes will go out and the air will be cleaner here to work. So yeah, remember to be safe and see you in the next video. I'll see you in the next video. Bye. 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 Bye.